Música Los cielos tiemblan con tu voz, la tierra canta a su creador Mi corazón te adorará, tus maravillas cantará Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno Cuán grande es nuestro Dios Cuán asombroso es nuestro Dios Menso más que el cielo y mar, no tiene final Incomparable es nuestro Dios, eterno rey en majestad No tiene final Los cielos tiemblan con tu voz, la tierra canta a su creador Mi corazón te adorará, tus maravillas cantará Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno Cuán grande es nuestro Dios Cuán asombroso es nuestro Dios, menso más que el cielo y mar, no tiene final Incomparable es nuestro Dios, eterno rey en majestad No tiene igual Poderoso, invencible, como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios Poderoso, invencible, como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios Poderoso, invencible, como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios Poderoso, invencible, como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios, con asombroso es nuestro Dios Inmenso más que el cielo y mar, no tiene final Incomparable es nuestro Dios, eterno rey en majestad, no tiene igual Poderoso, invencible, como él no hay otro igual Incomparable es nuestro Dios, eterno rey en majestad, no tiene igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!